Que bonito es volver a la tierra donde uno ha salido con mil ilusiones Que bonito es estar con los de uno tomando un tequila y cantando canciones Que bonito es mirar a la novia contenta y gustosa porque regresamos Por la noche irá a visitarla que día mi viejo te estaba esperando Que bonito es volver a la tierra donde uno ha nacido la infancia se queda Cada paso que vas caminando las cosas pasadas uno las recuerda Que bonito es regresar ¡Verdadio! ¡Que chiles de salas mi luke! ¡Que bonito es estar en la plaza jimeteando un toro que toque la banda! ¡Y la novia sentada en las gradas echándote porras para que no caigas! ¡Que bonito es México entero! ¡Todos sus lugares es oro preciado! ¡Por las noches oír los mariachis echándote un grito justo mexicano! ¡Que bonito es volver a la tierra donde uno ha nacido la infancia se queda Cada paso que vas caminando los tiempos pasados uno lo recuerda ¡Que bonito! ¡Que bonito es que las noches oír losierra! ¡Quiero politically tu es eso! Gracias.